¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Grande eres tú, Señor! ¡Grande! ¡Grande eres tú, Jesús! ¡Y así de grande como eres tú, Jesús! ¡Ores tu mirada en mí! ¡Me siento fuerte porque vas conmigo hoy! ¡Gracias por tu inmenso amor! ¡No se escucha! ¡Arriba! ¡Grande eres tú, Señor! ¡Grande! ¡Grande eres tú, mi Dios! ¡Grande eres tú, Señor! ¡Grande eres tú, Jesús! ¡Y así de grande como eres tú, Jesús! ¡Pones tu mirada en mí! ¡Me siento fuerte porque vas conmigo hoy! ¡Gracias por tu inmenso amor! ¡Ay, para una, para el otro! ¡Para una, para el otro! ¡Un brito de júbilo! ¡Eh, ya despertaron al niño del corazón, ¿eh? Dios no quiere así feliz, caminando en su vida, contagiando esa alegría, ¿eh? ¡Santo eres tú, Señor! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Santo eres tú, mi Dios! ¡Dime! ¡Me siento fuerte porque vas conmigo hoy! ¡Gracias por tu inmenso amor! ¡Tierno eres tú, Señor! ¡Deja su mano aquí en su corazón! ¡Tierno eres tú, mi Dios! Dios es tierno, dígale. ¡Tierno eres tú, Señor! Dios es tierno. ¡Tierno eres tú, Jesús! ¡Y así de tierno como eres tú, Jesús! ¡Pones tu mirada en mí! ¡Me siento fuerte porque vas conmigo hoy! ¡Gracias por tu inmensa amor! ¡Gracias! ¡Gracias por tu inmensa amor! ¡Gracias por tu inmensa amor! ¡Un aplauso a Jesús! ¿Sientes, hermanos, por favor? ¿Cómo se sienten? ¡Bendecido! Hermanos, esta alegría no va a parar. Cuando uno se toma de la mano de Dios, ya estuvo, ya la hizo. Es como estar enchufados en el amor de Dios. ¿Estamos enchufados en dónde? En el amor de Dios. En el amor de Dios. Estamos en sintonía con Él. Hermanos, hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo. Y han hecho aparatos muy inteligentes. Dicen, ¿verdad? Teléfonos inteligentes. Pero, ¿de qué sirve esa inteligencia si se acaba la pila? Pues, el iPod será muy inteligente. Y los iPhones y todo eso, ¿verdad? Y teléfonos inteligentes. Porque tienen muchas aplicaciones. Hacen muchas cosas. ¿No es así? Y todo el mundo quiere uno. Pero, ¿sabe qué? Cuando no tiene pila, ¿nos sirve? Para nada. Para nada. Será muy caro el aparato. Pero sin pila, ¿nos sirve para? Nada. Nosotros también. ¿De qué nos sirve tener tantos talentos? Tantas cosas que hacemos bonitas. Si estamos lejos de Dios. Si la pila espiritual está vacía. Si no funcionamos bien. Si estamos muertos. Muchas veces ahí vamos caminando, haciendo las cosas. Todos los días con esa monotonía. Si no le encontramos sentido a la vida. Si no somos agradecidos. Dice el Señor que el que es fiel en lo poco, Él le va a dar más. Así que, lo tengo comprobado, hermano. Usted le da las gracias por los frijoles. Y el día siguiente llega la carne. Amén. Usted le da las gracias por la bicicleta. Y poquito después le manda una cargachita. Y así va mejorando. Porque entre más agradecido sea, más bendición va a llover del cielo. Es un Padre bueno. Dios es nuestro Padre bueno. Y Él nos premia cuando uno es agradecido. Y qué más agradecimiento que ir por la vida feliz. Decíamos hace rato, ¿verdad? Qué más agradecimiento, hermano. O sea, yo le doy un regalo a usted. Y entonces le digo, ¿te gustó? Y entonces tú me dices, sí, gracias. Y voy a saber en tu cara que no te gustó. Porque es una sonrisita así como a fuerza, gracias. Pero cuando uno da un regalo y de repente la persona le encantó, se le nota en el rostro. Es una cosa, wow. Brincas. ¿Cómo sabías? Yo iba a comprar uno de... Yo estaba soñando con algo así, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Le gusta su vida? A veces dicen. ¿Ah? A mí me encanta mi vida. A mí me encanta mi vida. ¿Sabe por qué me encanta? Porque desde que me tomé de la mano de Dios, me llueve bendición. Amén. Si usted se ha tomado de la mano de Dios, aunque le llueva y le granice, entonces como jo, acuérdense, Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito y alabado sea su santo nombre. Que hay una prueba. Nuestra hermana Xochitl, que estaba enferma, que estaba muy enferma y que le dijo el médico, no va a durar más de cinco años y aquí está, hace quince años le dijeron eso, ¿no? Más o menos. Porque para Dios nada hay. Imposible. Y cuando uno le agradece a Dios, el cielo se abre y llueve. Bendición. Déjame darle un fuerte aplauso. David. David. ¿Quién era David? Un pastorcito. Un pastorcito. ¿Qué llegó a ser? Rey. ¿Y sabe por qué? Porque era agradecido. Ah, le voy a poner ese ejemplo. Era agradecido. Era un muchacho que, pues no existía en las guitarras. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, él estaba en el campo, suspiraba, miraba al cielo y estaba en armonía con Dios. Estaba enamorado de Dios y le componía salmos, ¿ah? Le agradecía, cerraba sus ojos y se elevaba en oración. ¿Amén? Y él era fuerte por dentro. No me importa que era chiquito, delgadito. ¿Venció a quién? A Goliat. Que era un asesino, un soldado, que nadie le ganaba, pero para Dios nada hay. Imposible. Imposible. Así que, vamos cantando esto, póngase aquí otra vez. Para que se le caigan las pulgas de la tristeza. ¿Amén? Pero tienen que ayudarme, tienen que decir, venció, venció, David venció. Díganme conmigo. Venció, venció, David venció. Otra vez. Venció, venció, David venció. Otra vez. Venció, venció, David venció. Ok, que se escuche hasta Guadalajara de donde yo vengo, ¿verdad? Sí, sí. Yo quiero ser como ese joven llamado David. Palmas. Que cuidaba ovejas y en el campo era tan feliz. Yo quiero ser como ese joven llamado David. Que siempre cantaba, que siempre cantaba y a todos hacía de bien. Y sentía la presencia de su Dios. Que vivía en la armonía y en el amor el joven David. Uno de esos días un terrible gigante llegó. Y haciendo una guerra, la paz ese día robó. Todos tenían miedo, menos David, ¿eh? Todos tenían tanto miedo. Que era tan malo y violento que nadie enfrentó. Pero David no tuvo miedo, ¿eh? Pero el pequeño David con su onda llegó. A ver, todos con su buena onda arriba. Dele vuelta. Dando vueltas y vueltas. Miro el sol y con fe le pidió. Más fuerte. Agarra vuelo. Le pidió adiós un venida. Por su gente, por la paz, por la vida. Y por supuesto venció. Palmas arriba, vamos. Vamos a la otra. Venció. ¡Arriba! Venció. Venció. David venció. A ver, palmas así. Puño así. Venció. 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 David venció. El chivante solo lo miró. Y como se rió, se burló de él y en seguida de un golpe cayó. No hay enemigo pequeños. La grandeza, la confianza y la fe solo la da Dios. Palmas arriba. Yo quiero ser como ese joven llamado David. Yo quiero ser como David. Yo quiero ser como ese joven llamado David. Que sentía la presencia de su Dios. Y vivía en el amor y el amor, el joven David. Cantamos todos. Venció. Venció. No se escucha. Venció. David venció. Arriba, sígueme arriba. Vamos. Venció. 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 David venció. A ver, con su buena onda arriba. Dando vueltas y vueltas y vueltas, miro siempre y con fe le pidió. Palmas arriba. Le pidió a Dios por querida, por su gente, por la paz, por la vida, por supuesto, venció. Coño está arriba. Vamos, vamos a darle duro. Venció. Venció. No se escucha. Venció. David venció. Una vez más. Venció. 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 La vivenció. Yo sé lo que se puede llamar a David. aplausos a Dios nuestro Señor hermanos, hoy hoy se van a caer todas las pulitas de la tristeza que teníamos por ahí escondidas, amén porque Jesús va a llenar de agua viva nuestro corazón quien quiere de esa agua viva quien quiere de esa agua viva amén yo quiero de esa agua viva he estado tan contenta evangelizando por cada lugarcito por aquí por allá en California todo este mes, imagínense toda la bendición para mí y para mi familia porque es así Dios cuando uno se convierte esa bendición va para tu familia también, no tenga duda en su momento uno a uno nos va a ir seduciendo, amén confíe, no sufra entregue su corazón completo y no esté sufriendo cuando le pida a Dios algo, váyase contento porque Dios escuchó denle un aplauso al Señor así que cante a su Señor con alegría y brinque, brinque, brinque de con alegría como David para que Dios le dé la fuerza amén así que no necesiten la disco aquí aquí la tenemos vamos hacia brinca, 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 brinca arriba, vamos, vamos brinca, brinca, brinca vamos a grabar los sellos brinca, 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 brinca brinca si el Señor dio esas manos que se escuchen los aplausos soy aquí si el Señor dio esos pies que se escuchen esos pies bailando aquí hoy saluda a hermanos dale a todos un abrazo que Jesús te ha dado todo para ser feliz levanta los brazos y eleva su voz alaba con las manos y brinda de amor. ¡Buencando! No existe gente triste donde hay fe de amor. Hoy canta de mi hermano. Canta a tu señor. Levanta los brazos y eleva tu voz. Alaba con las manos y brinda de emoción. No existe gente triste donde hay fe de amor. Hoy canta de mi hermano. Canta a tu señor. Todos brincando. Hoy canta de mi hermano. Canta a tu señor. Todos como niños. Brincando. A la una. A las dos. Y a las tres arriba. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Si el señor trae esas manos que se escuchen los aplausos hoy aquí. Si el señor trae esos pies que se escuchen esos pies bailando aquí. Hoy saluda a cada hermano. Dale a todos un abrazo que Jesús te ha dado todo. Oh, oh, oh. Para ser feliz. Levanta los brazos y eleva tu voz. Alaba con las manos y brinca, brinca. No existe gente triste donde hay fe de amor. Hoy canta de mi hermano. Canta a tu señor. Levanta los brazos y eleva tu voz. Alaba con las manos y brinca de mi hermano. No existe gente triste donde hay fe de amor. Hoy canta de mi hermano. Canta a tu señor. Hoy canta de mi hermano. Canta a tu señor. ¡Aplausos! Aplausos